En el acuerdo del LEMER están llegando buena parte de los olímpicos que representaron a nuestro país en Helsinki. Los brazos familiares se alargan anticipando la bienvenida. Ya se ven algunos conocidos, en un rincón tranquilo, como su nombre el remero caposo, campeón olímpico. El presidente de la Confederación Argentina de Deportes, Dr. Valenzuela, saluda a los muchachos enviados por la Fundación Eva Perón, quienes tienen un dolorido recuerdo para la benefactora ausente. El héroe del día muestra su medalla, que es como un símbolo de la caballeresca actuación argentina en Finlandia. Gracias por ver el video.